¡Hola gente! Soy Kimber Torpey y aquí estamos en un nuevo vídeo y esta vez es el especial Halloween, ¡sí! del 2015, Liars of Fear. Pero antes, dado que estamos en este maravilloso y bonito evento, he decidido contar la historia de estas muñecas que ven aquí detrás. Son unas muñecas de porcelana, no voy a extenderme demasiado. Tenemos las otras dos y luego había otra que era más alta y preciosa, pelirroja. Y luego tenía otra que era del tamaño de estas dos y que era con el pelo moreno. Entonces mi madre y yo nos inventábamos historias cuando estábamos juntas de que la morenita, que se llamaba Lizzie, creo que era, era una asesina. Entonces nos inventábamos historias de que asesinaba a las otras muñecas. Por ejemplo, de que las tiraba a la taza del váter y tiraba a la cadena. De que por la noche, o sea, como que cuando nosotros dormíamos, esa muñeca se levantaba y se ponía a matar a las otras. Que cogía un cuchillo y se lo clavaba a otra, que le cortaba la cabeza a otra. Cuentos infantiles que se imagina uno con su madre. Bueno, pues da la casualidad de que yo me mudé de casa. Y después de mudarme de casa, estuve un tiempo, las muñecas las puse en una ventana. Todas estas tres más las otras dos que les digo. Y pasaron los años y al final me volví a mudar a la casa en la que estoy hoy en día. Y cuando me acerqué a la ventana a recoger las muñecas, la morena y la pelirroja habían desaparecido. Y hasta el día de hoy, no sé dónde demonios está esa muñeca morena, que era la asesina del grupo. Ni dónde está la pelirroja, que era la más bonita de todas. Esto es verídico, lo digo en serio. Mi madre siempre le ha tenido miedo porque no entiende que justo la muñeca que era una asesina sea la que haya desaparecido. Es rarísimo porque yo no las había tocado. Y nadie en mi casa entraba a mi cuarto. O sea que ahí les dejo la historia de terror. Y bueno, vamos entonces a empezar ya con Liars of Fear o algo así. Y decir también que no voy a ver la historia, simplemente vamos a pasearnos por la casa. Porque cuando salga el juego completo, esto es un early access, un acceso rápido, temprano que diga. Cuando salga el juego completo quiero hacer una serie de él. Así que vamos simplemente a verlo por encima y la historia apenas la vamos a tocar. Vale, como digo, no voy a ver mucho de la historia, pero por lo menos sabemos que esta es la casa del señor. Podemos ir mirando los objetos. Estos no. Los que te marques que puedes ir mirando. Como por ejemplo esto. Es con el gatillo, no con la A. Un poco. O aquí vemos un bozal. Por lo que sabemos que el señor tenía perro. Y como digo, a ver si podemos salir. No. Como digo, ya jugué, lo probé. Pero vamos, que no me lleve ningún susto. Así que tampoco creo que influya mucho. Pero yo me asustó ahora. Qué bonito cuadro, qué precioso. Sabemos que el señor este es un artista. Ay, espera que es con el otro. Eso. Miren, rata. Una rata. ¿La vieron? ¿La vieron? Ya vemos que se ha roto algo. Yo ya saben cómo soy. Y en cuanto oiga un ruido, voy a ir hacia lo que sea. No sé qué pone ahí. Podkel. Vale, se llamaba Podkel, el perro. Creo que... No. Popkel. Popkel. ¿Qué significa Popkel? No sé, no tengo idea. En el caso de que subo una serie del juego este. La serie sí que la subtitularía. Aquí no había nada, recuerdo. Esas son botellas que estoy pisando. Aquí vemos un cuadrito con fruta. Un bodegón se llama. Le he subido un poco la luz porque creo que no se veía demasiado bien. Ah, que aquí hay una habitación, ves, y se viene a subirle la luz. ¿Esto qué llevará al sótano? Una trampa para ratones. Quédense con eso. Con nada más porque por lo visto... ¡Ostras! ¿Cuántos ratones tiene en la casa? ¡Qué fuerte! Mira, eso está medio abierto. No sé qué le llama. Curioso, ¿no? Que eso se haya encendido solo. Amigo, ¿verdad? Son armarios, siempre. Aquí vemos que el señor tenía un problema con el vino. Mi madre, la cantidad de vino que tiene en el armario. Se acaba de abrir. Pero yo quiero entrar aquí. Una pelotita. Oh, es el cuarto de la niña, que por cierto me encanta este cuarto. Parece una monada. Esto es un zonajero. Y esto es... Una muñeca. Un soldadito de plomo. ¿De plomo? No, de plomo no. Parece un cascanuezo de esos. El dibujo, la madre ahí medio rara. Pone ahí rosa, un poco extraño. ¿Por qué rosa ponía? Pues no lo sé. Me lo empurro de todo. Vale, nos queda una habitación por observar. Esta de aquí. Precioso el niño mono. La cosa más bonita que hay. ¿No hay para encender la luz? Sí. Tienes aquí caídos. El cuadro del niño mono. Lo que no me gusta es que a veces el puntero cuesta verlo. Es muy chiquitito. Y tenemos una llave. No sé qué abre, pero una llave es. Tenemos el cuento de Caperucita del lobo. Adiós, Caperucita. Adiós todo. Creo que esto va a ser la llave de la puerta que tenía pintura. Esta va abajo. Sí, esta de aquí a la derecha. Y estamos en la habitación central. Esta habitación va a ser alrededor de la cual gire todo. A medida que vayamos avanzando, este cuadro se va a ir completando. Y se van a ir abriendo estas gavetas para contarnos más la historia del señor este. Ahora, como estamos en el principio, dice... Get it right this time. Hazlo bien esta vez, creo. O cojelo bien esta vez, o... Esta vez, o algo así. Y miren... Esto es como Silent Hill, que abren una puerta y estás en otro lado. Esta creo... Se acaba de cerrar, efectivamente. Vamos a atravesar esta. ¿A dónde nos llevará? Oh, una habitación. Just out of reach. No sé qué es. Ah, y una cosa que me dijeron es que hasta que no miras todo lo importante en la habitación... El jugo no te deja seguir avanzando. Eso está bastante bien porque así no tienes el típico miedo de... Ay, Dios mío, me voy a dejar algo. Pues no, aquí no te dejas nada. Esto simplemente es para abrir. La casa está toda llena de libros. Tenía una obsesión con los libros, la pintura y el buen vino. Esto creo que es otro pasillo, ¿no? Sí, esto es otro pasillo. ¿Qué dice ahí? Yendo en círculo. Y todo lleno de botellas de vino. Esto no lo vi yo. Creo que esto es distinto a como lo probé yo la primera vez. Hay cosas que cambian, eso sí que lo sé. Ah, mira, podemos encender las velas. Oh. Cuatro, ocho, cinco. Esto es para... Sí, aquí hay una combinación. Cuatro, ocho, ocho y cinco. ¿Qué habrá dentro de la caja fuerte? Hold back, look closer, look closer. Es como que nos mira cerca. No sé si es que el pasado nos lleva atrás o algo así. Nos lleva cerca. El pensamiento más bonito de arte que no tiene mi nombre en él, me mata. O es el anillo de compromiso o algo así. Al final le preguntaba si quería casarse con ella. Todo tiene que ver siempre un poco con la mujer. Con lo que le pasó a la esposa. Esto se abre, estupendo. Se oyen llover y fuera, no en el juego. Todo lleno de pintura. No sé si estaría la señora aquí comiéndose la frutita tan a gusto. Como digo, vamos a darnos simplemente un paseo, ¿eh? Toma por saco. Claro, el nenuco ya te lo estaba diciendo que estaba boca abajo. ¿Dónde hay una luz? ¿Dónde hay una luz? No veo nada. Ah, mira aquí. ¿Qué se me ha matado, no? ¡Oh, Dios mío! Me quiero obligar a que me guste el arte. Si ya me gusta, hombre. A ver si hago así. ¡Uy! Nada, sigue estando. Bueno, sigamos avanzando entonces. Es como si estuviéramos yendo por una casa del terror. Que suelen hacerlas en Halloween. Pues esto es lo mismo, solo que es cibernética. ¡Oh! Ha vuelto a cambiar el pasillo. Seguimos estando en un lugar completamente distinto. Toma por saco al cuadro. ¡Oh! ¡Eso que es sangre! Seguí como voces. Paint, tip, lies. Pintura, mentira profunda o algo así. Ah, dibujo. Ahora, un pequeño punto a la izquierda. ¡Sí! Justo así. Haga esa pose. Quiero obtener todas esas curvas de acuerdo. Justo así. Simplemente le estaba diciendo un plan. Un poquito más a la izquierda. Quiero captar todas esas bonitas curvas o algo por el estilo. Seguí a alguien llorar, ¿eh? Pero no hay una luz. Quiero ver bien si hay algún muerto o algo. No podemos entrar. No podemos entrar a ayudarla. ¡Ábreme! ¡Te quiero auxiliar! Pues nada. ¿Quién es? Un cuadro de estos sí que estaría bien, ¿eh? Creo que este es un trozo de piel y está explicando como que la quitó del hueso. En plan... Quitándole la piel a una persona. No veo ni torta. Pues nada. Volvamos por donde vinimos. Volvemos a la habitacioncita. Y esta vez, aparte de haber más dibujos, sobre todo de ratas, porque el señor estaba asesinado con las ratas, podemos encontrar... Bueno, tenemos que darle a esto primero. Y nos va a crear otro cuadro, poquito a poco. Estos son como zancudos terroríficos. Y aquí, si abrimos esto, pues nos cuenta un poquito la historia. Que viene a ser lo que nos contó antes cuando cogimos el trozo este. A ver... No sé qué significa. Y estamos en otra fase. Bueno, atención aquí porque yo fallo mucho la primera vez que jugué. Hay que cerrar bien la puerta, porque si no, no se puede hacer esto. Y a ver a dónde nos lleva el ascensor. Me pregunto yo si será que este señor... Mira, 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 mira. ¿Vieron eso? ¿Vieron eso? Estoy vigilando a ver si se va a pegar fuego el cuarto ahora. Es muy de popasillo. Qué fastidio que la lluvia me esté fastidiando el vídeo, pero bueno. Oh, mira. Qué bonito. Mira, el otro pasillo extraño. Dicen que este juego se parece un poco al Silent Hill PT, el que iba a salir y al final se canceló. Y sí que se da un aire, ¿eh? Con las señoras y todo el rollo. Pero como Silent Hill nada. Mira, nos abrieron la puerta. Qué simpática es la gente. Si en el fondo son unos amores. Bueno, el niño es el raro del cuadro, no. ¡Oh, otra llave! Y aquí no hay nada. Vale, una habitación. Este es el cuarto de pensar. Ven aquí. Así como, ¿por qué paraste? Supongo yo que he de tocar. Que no ha terminado el cuadro. En plan que pintaba mientras ella tocaba. Y que no le hiciera rogar. ¿Qué le está pasando al cuadro? Bueno, le han salido unas venas al cuadro. Está bien. Otro cuarto para pensar. Pasillo con una neblina amarillenta. No, perrito, no, perrito, no, perrito, no. Ay, mira, perrito. Hola, perro. No, perrito, no, perrito, no. Ay, qué horror, por favor. A ver, mi teoría es que la casa se quemó. Mira el este del perrito. O sea, como que la mujer quería un gato. Y él compró un perro. Porque sí. Telefono. Vale, esto está guapo, ¿eh? Vamos a esto aquí. Y ahora hacemos así. Flip. Y acabamos de atravesar el espejo. Y eso está ahí todo deformado. ¿Dónde está el teléfono? Suena por aquí. ¿Qué? ¿Qué fuego? Oh, Dios. Oh, Dios. ¿Es ella? ¿Qué hospital? Estoy en mi camino. Vale, dijo algo así como... Sí, soy yo. ¿Fuego o qué es fuego? ¿Está allá? ¿En qué hospital? ¿Desecho? No puede ser desecho. Lo que dice arriba. O sea, no puede ser... Pues eso, desecho. Es básicamente lo que dice. Y estamos en el cruce. Bonito cuadro. Oh, Dios mío. Se han cargado la casa. Vale, ahora no podemos volver. Tampoco pensaba volver. O sea que... No problema. Pero tío, ¿qué fantasma más destrozador este? ¡Ah! No veo nada. Otra vez. No, nada. Le tengo que subir más el brillo. La caja de cerillas. Eso creo que son puros. La caja de ruedas. ¡Terererererererererén! Y todavía es una de pintura. Al hombre... Su trabajo se ve que le gustaba. Lo tenía por toda la casa. No, oye. Cerrarme puertas, ¿no? Una que quiere mirar las cosas y no la dejan. Vale, sigamos avanzando entonces. ¿Pero qué troleo es este? ¿O quieres que entre o quieres que no entre? ¿Qué estabas? ¿Preparándome las cosas? Esto sí está bien que sea así, ¿eh? Esto tenía que ser así. Encendemos... ¿Dónde debería haber aquí otro? ¿Dónde debería haber por aquí? Ah, míralo, está aquí. Vale. Del amor a la locura. Supongo que es lo que le pasó al señor pintor este. ¡Una llave! Vale, ahora me encierran. ¡Oh, Dios mío! ¡No puedo salir! ¡No puedo salir! ¿Sí? Adelante. ¡Ay, la habitación está cambiada! Tú vas a entrar, vas a salir. Está como por la izquierda, ¿no? Señora muerta. Mira, me echas de pintura. Me echas de sangre por pintura. Genial para censurar. Si ven que se me abrió un poco la vista es porque tengo que mover el joystick para abrir las puertas. Miren para detrás si juegan el juego porque a veces cambian mucho las cosas cuando mires para detrás. Por eso yo siempre ando mirando. No es por otra cosa. Vamos a coger esto y lo ponemos aquí. Para que suene la musiquita de antes. Vamos a coger esto. ¡Oh, Efecto Silent Hill! Resumiendo, este bote es sangre, ¿vale? Y ahora vamos a intentar rebobinar un poco. Que había un botón. Que había un botoncito detrás. Soy un poquito lenta, ¿qué pasa? Básicamente, todo vuelve a la tétrica normalidad. Pues nada, a seguir avanzando. A ver ahora a dónde nos lleva esto. Otro pasillo. Tirirín. Vale, sí, sigue todo igual. Ah, porque no se pueden abrir todas las puertas hacia afuera. Bien, y ya hemos completado otra parte del cuadro. Bueno, tenemos que darle dinero. Venga, transformate. Yo, sinceramente, no sé muy bien qué es eso. No lo veo en mucha forma. ¿Ustedes qué creen que es? Pero aquí no hay nada. ¡Ostras! ¿Si doy otra vuelta? ¡Qué guapo! Eso me es guapo, pero ¿ahora yo qué hago? ¡Hola! ¡De esto no me acordaba! ¿Esto qué es? Ahora hay una puerta. No, pero quiero ir por aquí que se ve más tétrico, ¿no? No, pero creo que no puedo. Bueno, qué flipada de cabeza. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Más gafas? Uf, esto sí que me acaba de dejar loca. Cuando yo jugué esto no pasó. ¡Ah, le ha tomado por saco la puerta! Bueno, otra manera de abrir la puerta. ¡Ostras! ¡Mírala, señora! ¿A dónde te vas? ¿Qué? ¿Soy tú? Bueno, no exactamente, pero... Es tu marido, tía. El de la pata de palo. Vamos a seguirla. Restless memories. Mira la cámara porque va a morir. ¡Mírala, mírala! Estaba ahí, estaba ahí. ¡Ah, pero se fue para el techo! No sé para qué. Maldita desgraciada. El collections. Mira, se puede encender la luz. Esto creo que no estaba así antes, ¿eh? Me suena que no estaba así antes. ¡Ay, mira que esto lo había visto ya antes y no me acordé! La esperanza mata la mente. ¡Oh, qué frase tan hermosa! En fin. Vamos a subir otro piso. A ver si puedo traer bien la puerta. ¡Vale! No, esto ahora me lleva en plan automático. ¿Está bien el sitio? No me suena ese baúl. ¿Qué dice? Con mucha curiosidad por ver qué dice. Abandon hope... Abandonar la esperanza cuando puedas, creo. ¡Oh, otro baño! Yo tenía una muñeca como esa cuando era pequeña. Que tenían tela y también otra cosa. Acabo de parpadear o no. ¿Se va a quedar ahí en el nubo? Parece ser que sí, o sea que... No, no. Estaba dándose un baño. Era un fastidio cuando lavabas esos muñecos porque se quedaban todos llenos de agua por dentro y te costaba un montón secarlos del todo. Me suena esta habitación. Vamos a dejar eso abierto. No te cierres, eh. No te cierres, eh. No hay nada escrito. Madre, la de gastos en vela. Es fácil de olvidar. O fácil de olvidar, mejor dicho. Esa obra está ya derretida. Uh, vamos al sótano, a lo mejor. Espérate, espérate, espérate. Aquí había una luz, sí. La vez que lo probé el juego, lo probé con unas amigas y estaban todo el rato diciéndome enciende las luces, Sara, que te olvidas. Me sigo olvidando. Pueblo con la pata de palo. Me pasó lo mismo que la otra vez. Pensé que era una figura, pero no. Es un reloj. Mira, ¿se fijaron que esto estaba como ardiendo? O sea, las mantas estaban como ardiendo. Gravity. Mi teoría, sin leer mucho, es que la mujer se murió quemada y la hija también. Y el señor se le fue la pelota y empezó a hacer pintura con sangre y con carne humana. ¡Hala, qué guapo que puedo tirar las cosas! ¡Hale! ¡Vuela! ¡Vuela, mesa! ¡Vuela, botella de vino! ¡Vuela! ¡Que todo vuele! Tomar por saco ya el piano. Necesito remover la carne de los huesos. Lo primero que estuvo perdido fue en como, pero luego no sé qué. Hirviéndolo. Pones el hueso en un mortero. No fue algo que había hecho antes. Pero finalmente puede mezclar el polvo con algo de pintura. Pudo hacer, no sé. Vamos. Que se sacó la pintura blanca de un hueso. Lo más normal, ¿sabes? Trabajo artístico. Este hombre era creativo. Eso no se lo va a negar nadie. Saca el rojo de la sangre. Saca el blanco de los huesos. A lo mejor creo que la piel la quería para sala de lienzo. Para pintar sobre la piel. A lo mejor eso es lo que vamos a descubrir en las puertitas. Todas las pinturitas que usó. Ya estamos de vuelta en la superhabitación para crear el supercuadro. Bueno, para modificarlo. ¿Y esto qué puede ser? ¿Qué puede ser? Yo pienso que es como alguien sobre una cruz. O algo así, ¿no? A lo mejor no tiene forma y yo estoy inventándome las cosas. ¿En qué has fallado? Creo que es lo que dice. Oh, mira, las pinturitas de la niña. Ya me cerraron la puerta, los desgraciados. Qué bonitas las pinturitas. La niña que la tenía porque se veía como una cuna, ¿no? Delirios. Delirio, creo que dice o algo así, delirios. Egoísmo, creo. ¿Puede ser? Borracho. Vamos a ver. ¿Pero por qué me cierran las puertas? Vale, pues nada. ¿Hola? ¡Ey! A mí troleos los gustos. Voy a ir a cambiar ahora de nuevo, ¿no? Vale. Los tengo que tener mareados con tantas vueltas. Mira otro pasillo. A ver, dice... Ignore her. O sea, ignórala. No puedo hacerlo. Vamos a ver qué pasa cuando mueres, ¿vale? Cariño. ¿Te encuentras bien? Cariño. O sea, no la puedo ignorar menos. Y la tía pasa de mí. ¿Estará por aquí? Yo creo que sí. Está como quemado. Ella se quemó seguro. No entiendo. Dice, ignórala. No la estoy ignorando. Cariño, estás aquí. No te veo. Cariño mío, ¿dónde estás? Puta, que no se cierra. Háblame, venga. Cuéntame tus problemas. Pero tía, no me ignores tú a mí. Ponía que te ignorara yo, no que me ignoraras tú. Pues nada, pasando. ¿Pasa ya de mí? ¿Paso yo de ella? No sé por qué me dicen que la ignores y es ella la que me ignora a mí, pero bueno. Mírala, mírala, mírala. Ahora sí que no te me escapa. Espérate. ¿Hay una luz para verla? Espero que esto les haya asustado. A mí me gustaría que les hubiera asustado, aunque sean poquitos. Bueno, en esta habitación aparecemos siempre que morimos. Es la habitación de la muerte. Así que nada, salgamos de aquí que no pintamos nada. Oh, más dibujos de la niña, que no tenía otro sitio donde pintar que en las paredes. Vi una rata, vi una rata. Podemos estar en el cruce, en el cual siempre hay un solo camino, por lo visto. Papeluchos. Vale, paré un segundo para beber agua, pero me acaba de dar la sensación de que... Sí, me acaban de encerrar. Yo no traspasé ninguna puerta, ¿verdad que no? Sí. Y dale con las ratas. Sí, efectivamente ha vuelto a cambiar el sitio. Ay, Dios. Cuál se me da a manejar esto, por favor. Oh, mira, ahí vemos unos sobre peluches. El espejo rompiéndose. No, nueve años de mala suerte. Madre, la niña se ve que salió al padre. Saben por dónde voy a ir O sea, es que es tan obvio O sea, si ya es en plan... No, no, espérate, no No voy a ir por ahí, ¿saben por qué? Porque es lo mismo cuando jugué... A ver, dice Mi amor, ¿puedes oírme? Fui por ahí y me mató la tía Y me mató y volví a empezar, o sea que no Voy a portarme bien Voy a ir por aquí Es la última vez que la voy a ignorar, eh, lo aviso Uh, cambió eso de nuevo No me suena haber visto esto Corazón roto, o sea que ya no se querían O ya no se llevaban muy bien los padres de la niña No va a volver a pasar el bicho Está cerrado Y... Esto yo lo he visto antes, eh Mira, mira Cambia, cambia ¡Ah! Qué pintaba rara No puedo cogerlo, ¿o no? O... Otra vez, la misma... Sí, la misma habitación, sí No están locos No tienen un déjà-ví de esos Si me pongo las zapas en 3D, lo veré En 3D Tenía como los colores Ay, qué mono la risa Quién sabe, a lo mejor fue la madre la que se volvió loca Y empezó a matar aquí gente Ah, mira El nenuco pintando ¿Qué estás pintando, mi niño? ¿Esto qué es? ¿El hombre mono? No sé Eso es aquí o es fuera Bueno, esto parece que no se mueve Creo que es fuera Déjame entrar Déjame entrar Yo creo que es el perro Que también se quemó y está cabreado No, pues nada Si no me quiero abrir la puerta ya es Ahí te quedas Solo Estamos aquí A ver, ¿qué dice? Sí Anímate o levántate como siempre El cuarto de la niña El cuarto de la niña El cuarto de la niña No, pues aquí le delgado Eso es gracioso No me digan que eso no es gracioso La niña La niña quedando su cabezazo La familia rota Creo que se dijo quemado En un lado Cállate, cállate baby Todo va a ir bien Bueno, bebé La habitación se vuelve oscura Y lo de arriba no se queda estrella Aquí viene un candelabro o algo así O una luz a iluminarte en la cama O no sé qué historia No sé qué es una chopper Para mí chopper es el de One Piece Qué bonito Y ya está Y ya está normal otra vez la habitación ¿Funcionará esto realmente? ¿Qué lees? No es como si pudiera ponerlo todo detrás Y olvidar toda la cosa Teoría de Sara Para mí que esto es un pelo de la niña Que lo usó él de brocha De pincel el señor Repito, esto me ha estado tocado Esto es lo que pasa por tener muñecos satánicos en el cuarto Han desaparecido las muñecas Han desaparecido Por ahí vine Por aquí me voy Vale Continuamos con el cuadrito entonces Controlar el tiempo Esto parece un hombre Cuando estaba jugando Mi amiga era Que estaba obsesionado al señor con las mafas El ratón Corre por encima del reloj Este señor estaba loco Estaba loco y ya está No hay que buscarle explicaciones Ni lógica ninguna El señor estaba como una manaca Aquí no había una puerta No había una puerta a la izquierda A ver Si la casa estaba así Cuando le estaba bien No me extraña que haya acabado loco Si es que yo también acabaría así No es como una cuerda ¿Hay alguien aquí? No, creo que no Nada, nos vamos No miran a tirar otra vez, ¿verdad? Saben que yo no tengo memoria, ¿no? Aunque me haya hecho esto No me acuerdo ¿Qué pasó? A ver, esto es un bozadito Oh, Dios Oh, por la mierda Oh, por la mierda ¿Pueda alguien cerrar a ese maldito perro? Creo que como que está arañando y ladrando Detrás de las paredes Es lo suficientemente malo Como ya le hayas hecho algo al perro Bueno Se ha convertido en un pasillo Ay, mira Puedes hacer zoom Se me había olvidado Ostras Vale, por eso no avanzaba esto Mira un ojo Ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti Tengo que girar Otro ojo Otro ojo Vale Vale, está todo lleno de ojos Dios mío, qué sorpresa Y coste que ahora no estoy haciendo zoom No me he muerto, ¿no? No, no, es otra habitación No, es la habitación de la muerte Claro, ahora no sé si es que tengo que hacer algo a lo mejor ¿Eso son dos ojos? Ah, no, es una vela, vale Yo pensaba que eran dos ojos Miren cuántas ratas Los cuadros estaban hechos de ratas Y todo quemándose Pregunto si al final del juego te dirán ¿Por qué se estaba quemando todo? La habitación aquí se ha polvo Esto no parece cambiar No, no, espérate, espérate La primera vez que hice esto me metí por aquí Y vinieron unas ratas y me mataron Ale Yo cierro la puerta ¿No hay otro camino? Entonces es que tengo que morir Lo digo en serio, eh Cuando vi unas ratas Morí Vale, en cuanto las veas salgo corriendo Estas son moscas Salgo, salgo corriendo Corro, corro, corro No quiero que me coman Nada, tienes que morir sí o sí Algo tendría que ver este hombre con la muerte de la mujer Si le cogió tanta rabia Oh, una pobre rata Desapareciendo Misteriosamente En la cortina Vale, don't look back Lo siento No Sí No puedo evitarla No puedo evitarlo Yo lo siento mucho Pero no puedo evitarlo Es que me siento mal Si no lo hago Y esto creo que tengo que tirar de aquí Miren, miren Y se Se escucha como si estuviéramos torturando a alguien Sí Sufre Sufre Por estarme tirando cosas todo el maldito rato No te gusta, eh No te gusta Un pequeño dolor Va a un gran camino o algo así O No sé En inglés no es que sea como para tirar cohetes Míralo No Míralo Míralo ¿Ven algo? ¡Mira, mírala! ¡Por ahí viene! ¡Por ahí viene! A ver, o sea, no creo que aquí puedas hacer nada. Pero, ¿cuántos pisos tiene esta casa? ¿Me podría matar? A ver, ahí no había nada que yo pudiera hacer. A lo mejor si me daba la vuelta había una puerta. No sé cómo es este juego. Vale, sigamos avanzando por el camino de la locura. Cierramela en la cara. Otro baúl. Pues vale. Ahí te queda. Se le fue la inspiración por el chapapote. Pues nada, sigamos entonces. Es que yo quiero entrar a verla. Me acaba de echar fuera. La tengo harta. La tengo harta, pobre. Pero esa creo que era la hija. No tenía pinta de ser la mujer, sino la hija. Es que a ver, ¿qué gracia tiene un juego de terror con fantasmas de estos? Si no, vas hacia ellos. Pierdes toda la gracia. Un teléfono. Un teléfono. Este libro bonito. Esto parece la mansión de Resident Evil, que diría. Dígamelo. Ahora, aquí teníamos que marcar el numerito este que sale aquí. 13 y 3. Este libro estaba tirado antes. No sé. Vamos a marcarlo. A ver. No. 3. 6. Siempre he querido tener un teléfono de estos. Y... 3. Y ahora está sonando otro teléfono. ¿Dónde será? Será. La-ra-di-ro-ra-di-ro-la-ra. Ya se está. Ya se reventó el muñeco. Qué vida la tuya, ¿eh? Fíjense qué locura de mansión. Será lo mejor esto en todos los sitios por los que hemos pasado. Ah, mira, vale. Ahora hay una puerta. Y gracias por jugar la versión previa de Liars of Fear. Esperamos que te hayas divertido y que no puedas esperar... no podemos esperar oír algo. Pero no sé el qué. Pues nada, gente. Hasta aquí el Early Access de Liars of Fear. Espero que les haya gustado. Así que nada, con este vídeo me despido y me gustaría desearles a todos que tengan un muy feliz Halloween. A mí me encanta esta fiesta. Y nada, que salgan por ahí o que vean una película de terror. Háganlo aunque sea alguna tontería que tenga que ver con Halloween. Me gustaría pensar que el juego les ha dado aunque sea algún susto. Sé que lo divertido de ver estos vídeos es ver a alguien a quien le dé sustos de estos juegos. Verlos gritar y sufrir. Pero yo no puedo fingir. O sea, yo no puedo fingir que me asusto. Eso me parecería mal. Entonces, bueno, por lo menos han visto el vídeo. Y espero aunque sea que un sustito les haya dado. Lo continuaremos cuando el juego salga completamente seguramente a partir de aquí. Así que nada, como siempre, comenten lo que les gusta. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Feliz Halloween! ¡Feliz Halloween!